Música Quizás muchos lleven a un brujo por dentro. Lo curioso del caso es que hasta ciertos presidentes también basaron el destino de sus gobiernos en manos de estos hombres o mujeres que, regidos por los sapus, los peruanos visionaron lo que, según ellos, era mejor para el pueblo. A esto nos escapó el lagarto Vizcarra, quien asiduamente le preguntaba el futuro de los peruanos al vidente de la farándula peruana Hayimi, quien en muchas oportunidades entró a Palacio con sus cartas bajo la manga. Quizá lo que no dijo Hayimi es el destino tan oscuro que se le espera al exmandatario. Y si de chamanería se trata, Alberto Fujimori no dudó bañarse en las huaringas, seguramente por recomendación de Rosita Chun, su vidente de cabecera. Pero ellos no fueron los únicos. Los expresidentes de Argentina también le apostaban a la brujería. Tal es así que Mauricio Macri, cuando entró a la Casa Rosada, lo primero que hizo fue ordenar una limpieza energética. ¿Y qué me dicen de Carlos Menem, quien solía consultar un menú de videntes y astrólogas de lo más variado, como Blanca Curi y Lili Suyos? Para cerrar con broche de oro, tenemos a Nicolás Maduro de Venezuela, quien a decir de su asesor, habría gastado miles de dólares para pagar ritos de santería. Mientras que la longevidad de Fidel Castro de Cuba y su suerte para esquivar atentados eran atribuidos a los amuletos de sus santeras.